Saludos cordiales mis queridos seguidores del canal de youtube, bienvenidos a otro vídeo más de su amigo Lucas Alarcón, en esta ocasión vamos a mirar como el maestro Juanito nos demuestra su técnica de enlucir, de depellar o de frisar previamente él ya lo hizo unas maestras, si ven justo va a iniciar ahí en la maestra, lo hizo unas latillas de caño horizontalmente, lo puso piola de largo a largo, en la parte alta y en la parte baja, en la parte de la columna lo puso una regla de aluminio verticalmente, todo a plomo a nivel, ok mis queridos amigos, espero que les guste este vídeo, no olviden por favor de darle like, compartan y vamos a seguir viendo, ok? ¡Gracias! 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 Bueno mis queridos amigos aquí el maestro Juanito ya está terminando de hacer este trabajo lo que pasa es que como él tiene la mezcladora lo hace rápido el oficial le da ya listo la mezcla y él lo lanza con la pala en toda esta área de largo tiene 12 metros y de alto tiene 13 metros y se ha demorado una hora y se han ido 5 sacas de 50 kilos ok espero que les haya gustado mis queridos amigos no olviden por favor de suscribirse darle like activa la campanita nos vemos la próxima cuídense chao chao